Ven aquí. Ven aquí. Hola. No estás de nada ahí. ¡Gira! ¡Gira! Ven, ven. Ven aquí. ¿Dónde te vas, ahí está? Ya es mala, ya es mala. Yo creo que está ya más que cansada, ¿eh? ¡Va la guapita! ¡La guapita! ¡Uy! Déjala, déjala ver que salte, déjala que salte. Ven aquí. ¡Hala! 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 Está cansada ya. ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Se está comiendo las cáscaras! Bueno, mientras que sea eso... ¡Ven aquí! ¡Ey! ¡Ven aquí! Tiene hambre. ¡Gira! ¡Gira! ¡Ven aquí! 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 Ya está tu tonto y la veja. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Yo, Jairo? ¿Eh? Ya está, eh. Ya está. ¿Qué es la cinta? Uy, está, está ya balda. Cógela, anda, cógela y cierro ya, ¿vale? Ven aquí, Gira. Ven. ¡Eh! Ya está, ya está, déjala que está cayendo.